Muchas gracias por su presencia. Tienen ustedes la documentación relativa al Consejo de Gobierno que se les ha entregado, se les está entregando en este momento. Me acompaña el consejero de Presidencia con motivo de la aprobación de un decreto ley. Es un decreto ley por el que se crea y regula el sistema interno de información en la adaptación de la normativa europea y estatal en la materia. Y sobre este asunto dará cuenta al final el propio consejero. Si les parece, como en ocasiones anteriores, relato yo el resto de asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno y de los cuales tienen ustedes la nota correspondiente. a cada uno de ellos. Y luego cedo la palabra al consejero para que con más detalle desarrolle el contenido del mencionado decreto ley que se aprueba en función de la aplicación de esa normativa europea y estatal. En primer lugar, hemos aprobado algo más de 50 millones de euros para reforzar el parque público de vivienda con 1.120 casas más en Castilla y León destinadas a alquiler en las nueve provincias. Estamos hablando, por un lado, de 48,6 millones de euros para financiar la construcción de 1.102 viviendas colaborativas destinadas a alquiler social, con preferencia para jóvenes. Son actuaciones financiadas con cargo a los fondos europeos Next Generation. Y a estas cantidades habrá que añadir las correspondientes a la financiación que obtenemos del BEI para las mismas en el régimen de alquiler. Son viviendas que se ponen en servicio y que tienen ustedes la relación de las que se van a construir en cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma. En Ávila, 40 viviendas. En Burgos, 268. En León, 120. En Palencia, 50. En Segovia, 100. En Soria, 40. En Valladolid, 444. Y en Zamora, un total de 40 viviendas. Insisto en que son fondos procedentes de Next Generation de la Unión Europea. Habrán visto ustedes que he citado solo ocho provincias, porque la novena, Salamanca, está en este otro expediente, que es una subvención de 1,8 millones de euros que se otorga al Ayuntamiento de Salamanca para la compra de viviendas dirigidas a alquiler. En este caso, el Ayuntamiento de Salamanca tiene su propio instituto de vivienda y, por tanto, ya firmó un convenio para obtener estos fondos europeos. Y lo que hace la Junta de Castilla y León, a través de este acuerdo, es aportar la cofinanciación autonómica que nos corresponde a estos fondos europeos, mientras que en el resto de las provincias la gestión es directa por parte de la Junta de Castilla y León y acumulamos tanto la aportación autonómica como los fondos procedentes de Next Generation de la Unión Europea. Si sumamos ambos expedientes y las nueve provincias, como les digo, estamos hablando de más de 50 millones de euros de inversión para construir 1.120 casas más, viviendas más destinadas a alquiler en las nueve provincias. Fundamentalmente, es un alquiler para jóvenes y de viviendas de carácter colaborativo, construidas en su mayoría en ocho provincias por parte de la Junta de Castilla y León y, en el caso de Salamanca, a través de la vivienda que dispone el propio ayuntamiento. A estas cantidades hay que añadir ya no solamente los fondos europeos de ayuda directa Next Generation, sino los correspondientes al BEI y podremos darle una información más detallada, pero esta cuantía se aprobará en sucesivos contratos del Consejo de Gobierno. En el ámbito de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, es informarles sobre el destino de dos millones de euros a la Fundación Anclaje para reforzar las ayudas a microempresas y autónomos. En concreto, hablamos de dos millones noventa y tres mil euros. Se trata de ampliar el crédito inicial de dos líneas de subvenciones para microempresas y autónomos que ya teníamos y que se financian también con fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea. El objetivo es compensar las dificultades que ha atravesado el colectivo de autónomos en Castilla y León y recordarán ustedes que entre estas iniciativas estaba la de ayudar a estos autónomos a cumplir con la obligatoriedad que se les impuso de instalar puertas automáticas de aquellos que tenían locales a pie de calle y que tenían que instalar estas puertas como consecuencia de las obligaciones del decreto de ahorro energético. Y la Junta de Castilla y León hace una aportación económica para financiar esas actuaciones por parte de los autónomos. Aquellas restricciones que se les reguló en la normativa, en el caso de la Junta de Castilla y León, lo transformamos en ayudas para poder hacer posible y viable estas actuaciones y estas obras y ahora complementamos recursos adicionales por un importe de dos millones de cien mil euros para abordar todas las solicitudes. Si hay algún autónomo o alguna persona que quisiera también solicitarlo, pues está en plazo de poder hacerlo en estas convocatorias o en las sucesivas. Se aprueban también 547 mil euros para el mantenimiento de infraestructuras de prevención de incendios forestales y recogida de basuras en el Parque Nacional de Picos de Europa. Tienen ustedes toda la comentación relativa a este asunto. Y 289 mil euros para la restauración de 33 escombreras en varias localidades de las provincias de Valladolid y de Segovia. En concreto, son 12 localidades de acuerdo con plan de residuo en vigor. Se autoriza el convenio de colaboración sanitaria con la Comunidad de Madrid para los pacientes de Ávila y de Segovia. Por un lado, conseguimos esta colaboración en municipios limítrofes que los pacientes de Ávila y Segovia puedan ser objeto de tratamiento sanitario en la Comunidad de Madrid y, a la inversa, pacientes de la Comunidad de Madrid limítrofe a la Comunidad de Castilla y León o que estén coyunturalmente en nuestra comunidad, van a recibir asistencia en nuestra tierra. El Consejo ha autorizado la formalización de este convenio. El convenio, como saben ustedes, de acuerdo con el procedimiento, pasará posteriormente a su aprobación, en su caso, por parte de las Cortes de Castilla y León, a ser convenio entre comunidades autónomas y, finalmente, llevará el trámite correspondiente del Senado. Se autoriza la formalización de este convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León en materia de asistencia sanitaria, con vigencia de cuatro años y destinado a mejorar las prestaciones asistenciales para pacientes limítrofes en ambas regiones y, en concreto, para las áreas de salud de Ávila y de Segovia. Tienen ustedes toda la documentación relativa al mismo. Es una información también que tiene un contenido de servicio público para que muchos ciudadanos sepan que, residiendo en estos municipios, qué servicios pueden acceder, cuáles serían esos hospitales. Pues, a título de ejemplo, los que residen en las zonas básicas de salud de Ávila, de Lanzaita, Sotío de Ladrada, Arena de San Pedro, Monvental, Candeleda, Cebreros y Almas del Márquez. El hospital de referencia también podrá ser el universitario Puerta de Hierro en Majalahonda y, para la extensión pediátrica, el hospital universitario de La Paz y tienen ustedes el resto de casos para otros municipios, así como los relativos a los ciudadanos de Madrid que puedan recibir asistencia en nuestra comunidad autónoma. Tiene usted todo el detalle en la documentación, no considero necesario el explicarlo, pero tiene un contenido de servicio público muy relevante en la medida en que muchas personas se podrán beneficiar de este servicio y el conocimiento a través de ustedes les puede ser de una gran utilidad. 6,24 millones de euros para suministrar material médico al hospital universitario de Valladolid. Es diverso material médico que incluye la hormona del crecimiento y otro tipo de cuestiones que tienen ustedes en la documentación. 420.000 euros para diversas ayudas en la labor asistencial y de apoyo que prestan diversas asociaciones de pacientes de enfermos y sus familias. En concreto, son siete asociaciones. Para la Asociación Española contra el Cáncer, 200.000 euros. Para la Federación de Castilla y León de Asociaciones de Atención a Personas Afectadas de Pálisis Cerebral y Discapacidades Afines, 110.000 euros. Para la Asociación de Escoliosis de Castilla y León, 20.000 euros. Para la Federación de Parkinson, 25.000 euros. Para la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras de Mencia, estamos hablando de 20.000 euros. Para la Asociación Leonesa con Enfermedades de Sangre y para las Asociaciones de Neurofuturo de Segovia, estamos hablando también de las aportaciones que tienen ustedes en la documentación. 27.000 en el caso de Acles León y en el caso de Neurofuturo Segovia, 20.000 euros. Se invierten 2,8 millones de euros para modernizar parte de la residencia mixta de personas mayores en los valles de Benavente, con la creación de seis unidades de convivencia. De este modo, todas las estancias se transformarán en unidades de convivencia, pasando de una ocupación de 20 a 16 residentes. Disminuye el número de residentes, pero mejora la atención porque son unidades de convivencia y, por tanto, tienen mejores servicios comunes para la atención. El modelo residencial de Mejor en mi casa, que es el que estamos implantando, pues se implanta ahora en Benavente, mejorando la atención para este ámbito residencial y para toda esta zona. La Junta asume la gestión del suministro térmico de biomasa en la residencia de La Rubia, en Valladolid, y esta asunción de ese suministro térmico de biomasa nos va a permitir ahorrar 1,1 millones de euros en la factura energética de este centro residencial durante la vigencia del contrato. En concreto, 1,14 millones de euros durante los próximos 12 años, hasta el año 2035, y va a permitir reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en 620.000 toneladas cada uno de esos 12 años. Lógicamente, el servicio se realizará a través de las instalaciones que tiene la Junta de Castilla y León. Se procederá a suministrar suministro térmico, es decir, calor, a través de biomasa y, por tanto, se produce un ahorro sustancial en la conexión de otro tipo de suministros, asimismo como un ahorro en emisiones de CO2. El importe de las emisiones y el importe de los recursos ahorrados es el que le he descrito anteriormente. Se aprueban 235.000 euros para adquirir equipamiento que permitirá poner en funcionamiento la nueva residencia de personas mayores de Salamanca. Saben ustedes que esta residencia ha finalizado su construcción y procede, por tanto, su equipamiento. Siempre se equipan con posterioridad a construirse, porque, lógicamente, a veces algunos equipamientos o algunos equipos requieren algún análisis de las medidas finales de la edificación y, por tanto, hasta que no finalice la edificación no comienza el equipamiento. Se trata de un centro multiusos en Salamanca destinado al modelo de atención centrada en la persona, como hemos dicho anteriormente del caso de Benavente. El equipamiento de productos de nueva residencia de San Juan de Sahagún en Salamanca va a atender a un total de 200 personas y el presupuesto asciende, como les digo, a 235.000 euros. Incluye equipamientos tales como grúas de transporte eléctricas, bipedestración, escaleras con rampa para adultos, camillas de reconocimiento o sillas de ducha, entre otros tipos de apoyos. Como les digo, estamos hablando de 200 plazas residenciales para personas mayores en Salamanca, de las cuales 170 se distribuirán en las 12 unidades establecidas, mientras que otras 16 serán para estancias diurnas. De ahí su carácter multiservicio. Educación suma otras 2.000 aulas digitales para centros docentes públicos de la comunidad con una inversión de 5,9 millones de euros. Son 2.000 aulas digitales nuevas y el suministro de diverso equipamiento está financiado por los fondos europeos Next Generation. Incluye un conjunto de actuaciones de hardware y un software de 75 pulgadas para los centros educativos y para las enseñanzas digitales. 1,6 millones de euros para las diputadas provinciales para financiar obras en los colegios rurales de la comunidad. Saben ustedes que en alguna de estas actuaciones la competencia es de ámbito municipal y lo que hacemos es una colaboración con los ayuntamientos a través de las diputadas provinciales para mantener y hacer inversiones en estos centros. La distribución por cada una de las provincias la tienen ustedes en la hoja correspondiente. No creo oportuno señalar provincia por provincia, pero lo pueden consultar. En dicha convocatoria consta la obligación de los ayuntamientos beneficiados de aportar como mínimo el 20% del coste de la obra ejecutada, con lo cual el 80% restante se entiende que lo aporta la Junta de Castilla y León con esta aportación de 1,6 millones de euros. En definitiva, estamos hablando de que permitirá inversiones de 2 millones de euros, de los cuales la Junta aporta 1,6 millones de euros. Se aprueba la declaración de la Iglesia de San Miguel en Segovia como bien de interés cultural con categoría de monumento. Tienen ustedes toda información relativa al mismo. Se invierten 450.000 euros para el desarrollo del plan estratégico 23-25 para la difusión patrimonial y conservación del espacio de las médulas. Por tanto, 450.000 euros para las médulas con las actuaciones que ustedes tienen en la documentación. 70.000 euros para la campaña de excavación arqueopaleontológica en los yacimientos burgaleses de Atapuerca. 70.000 euros para Atapuerca y 70.000 euros para la Fundación Jorge Guillén para el funcionamiento, el fomento y la difusión de la cultura en nuestra comunidad autónoma. Y, sin más, pues, te doy la palabra al consejero de Presidencia para que desarrolle con más detalle el contenido del decreto ley que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno. Muchas gracias. Gracias, portavoz. Y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. En la mañana de hoy hemos aprobado el decreto ley por el que se regula el sistema interno de información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Miren, el pasado mes de marzo del presente año se ha aprobado la ley estatal reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. Esta ley lo que hace es trasladar una directiva europea relativa precisamente a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión Europea con dos objetivos. En primer lugar, proteger a los informantes y, en segundo lugar, establecer las normas mínimas de los canales de información. La ley obliga, y le recuerdo que es desde el mes de marzo, a las Administraciones a contar con un sistema interno de información antes del 13 de junio. Por ello, y dada la premura del tiempo, es por lo que hemos procedido a aprobar un decreto ley para cumplir con esta obligación legal. Significar que esta norma sustituye a la ley actualmente vigente en esta materia de la comunidad autónoma 2 barra 16. Este decreto ley regula el sistema interno de información de la Administración de la comunidad poniendo como centro de gravedad o responsable al titular de la inspección general de servicios. Las personas que hayan obtenido información en el contexto laboral o profesional que afecte, en este caso, a la Administración general de la comunidad de Castilla y León o de sus organismos autónomos podrán denunciar las acciones y omisiones que puedan constituir determinadas infracciones del derecho de la Unión Europea o que puedan constituir infracción penal o administrativa grave o muy grave. Este sistema interno garantiza, en primer lugar, la confincialidad y seguridad de la información, la identidad del informante y de cualquier tercero, así como todo lo relativo a la protección de datos impidiendo el acceso del personal que no esté autorizado. En segundo lugar, y esto es importante recalcarlo, estas personas que comunican o revelen las acciones o omisiones tendrán derecho a las medidas de protección establecidas en la ley estatal y, entre otras, esto es importante recalcarlo, la prohibición de represalias, así como el derecho a la información y al asesoramiento que haya lugar al respecto. Asimismo, gozarán de la garantía de no poder ser removidos de sus puestos de trabajo. Y, por otro lado, estas medidas y garantías serán de aplicación hasta dos años después de que haya terminado las actuaciones o se diste sentencia firme en su caso, aunque de manera excepcional y de forma justificada se puede ampliar el periodo de protección. Y, por último, y esto es importante también recalcarlo, significar que se prevé que para aquellas entidades pertenecientes al sector público con personalidad jurídica propia y que cuenten con menos de 50 trabajadores pueden compartir con la Administración de Ascripción, es decir, con la Inspección General de Servicios, el sistema interno de información. Por otra parte, el decreto ley establece un nuevo plazo de suspensión de la vigencia de las nuevas solicitudes de autorización de instalación de los salones de juegos y de las casas de apuestas, dado que el actualmente vigente, que era el plazo que se establecía en el decreto ley 3 barra 2021, está a punto de finalizar y, por tanto, se establece una nueva fecha, 1 de enero del 2025, o hasta la entrada en vigor de la ley que modifica la ley del juego y que actualmente, como saben, se está tramitando en las Cortes de Castilla y León y que previsiblemente será aprobado en el actual periodo de sesiones. Por tanto, son estos dos los temas que nos obligan a tomar la determinación de aprobar el correspondiente decreto ley dada la urgente y extraordinaria necesidad de ello. Yo, por mi parte, nada más, consejero. E informarles que el delegado territorial de la Junta de Castilla… Bueno, también, y antes de que les informe el portavoz de esta cuestión a la que se estaba empezando a referir, significarles que en la mañana de hoy he comunicado a nuestro presidente, bueno, pues mi renuncia como consejero de la Presidencia a la responsabilidad, tareas y funciones que al mismo le compete, para dedicarme al menester en el cual estoy ahora embarcado y que se abre esta noche, como saben todos ustedes, la procedente campaña electoral como candidato a la alcaldía de Valladolid. Significarles, y voy a ser muy breve, que quiero aquí hacer un agradecimiento sincero, en primer lugar, al presidente de la Junta de Castilla y León por, en primer lugar, la confianza depositada a lo largo de mucho tiempo. Es una trayectoria política la que llevamos los dos juntos ya larga y quiero agradecerle esa confianza, en primer lugar, la confianza política y, si me lo permiten ustedes, también la amistad. Quiero extender este agradecimiento, por supuesto, al resto de compañeros consejeros del Gobierno de la Junta de Castilla y León, también y muy especialmente, si me lo permiten, a los secretarios generales de las distintas consejerías, también a los delegados territoriales, al equipo propio de la consejería y, muy especialmente, muy especialmente, a todos los empleados públicos de esta Administración. A mí, todos ellos, desde su responsabilidad, me han facilitado la labor y el trabajo que he tenido que realizar durante este tiempo. Así que, a partir de este momento, yo les atiendo, cuando quieran, muy gustosamente, en todo el periplo que vamos a tener a lo largo y ancho de la campaña electoral. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, consejero, por tus palabras y por tu dedicación. De esa manera, informarles que se ha acordado el cese a petición propia el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, José Mazarías, que ha solicitado la renuncia a esa responsabilidad, aunque, lógicamente, el plazo legalmente establecido le hubiera permitido seguir hasta la toma de posesión. Pero, visto que hoy comienza también esa campaña electoral a las 24 horas, pues él ha preferido no compatibilizar y renunciar a esa responsabilidad que tenía en este momento acumulada o asumida. En el caso concreto del delegado territorial de Segovia, sus responsabilidades, según la normativa, son asumidas por el secretario técnico de la propia delegación territorial. Y, sin más, pues estamos a las preguntas que ustedes estén oportuno de formular sobre estos asuntos, sobre cualquier otro. Buenos días. En el caso del consejero de las funciones de presidencia, ¿quién las asume? Luego, por otra parte, no sé si nos pueden explicar qué diferencias hay en este decreto, en este decreto ley que nos explican hoy sobre la ley de los informantes, que estaba en vigor, pero que ahora ya no va a estar. No sé qué diferencias hay. Y luego, ¿autorizan el convenio de colaboración con Madrid? ¿Qué diferencias hay con el anterior? ¿Cuáles serían las novedades? Gracias. Bien, en relación a la pregunta que se refiere del decreto ley, fíjese que yo le he comentado que a partir de la entrada en vigor, que es una transposición, como le digo, de una directiva y de una normativa estatal, a partir de la entrada en vigor de la misma, hablábamos de que gozaban de dos años, gozan de dos años después de que hayan terminado las actuaciones o se diste la sentencia firme. Bueno, pues en el actual texto se habla de un año. Esa es quizás la modificación más importante que aparece referenciada. Hemos procedido a trasladar toda la directiva y toda la ley estatal actualizándola. Quizás esa sea la más importante de las modificaciones. Y sobre el resto de asuntos, usted sabe que los cargos con rango inferior a consejero, en este caso el delegado territorial de Segovia, su nombramiento y cese corresponde al Consejo de Gobierno, que es lo que hemos acordado hoy y está regulado su carácter de sustitución. Y en el caso de los consejeros, el nombramiento y cese no se hace por el Consejo de Gobierno, sino por el presidente de la Junta de Castilla y León. Será el presidente de la Junta de Castilla y León en el que, en las próximas horas o fechas, nombrará la nueva persona que esté al cargo de la consejería. Y, por tanto, será ese el mecanismo. No es tanto la fecha del Consejo de Gobierno, sino una decisión del que tiene la potestad estatutalmente establecida de nombrar y separar de las responsabilidades a los consejeros. Me planteaba usted cuáles son algunas de las principales novedades en torno a ese convenio sanitario con la Comunidad de Madrid. Teníamos varios convenios en vigor con la Comunidad de Madrid y, además, algunos excedían estrictamente del tema sanitario, porque se hablaban de cuestiones relativas a incendios. Saben ustedes que tenemos también algún convenio en relación con lo que usted plantea y como información de servicio público en el ámbito del transporte, que beneficia especialmente a algunas zonas limítrofes. Y, en este caso concreto, yo creo que viene muy detallada la nota de prensa, porque se especifica muy claramente cada una de las zonas de salud, cada uno de los municipios donde son atendidos, en el caso de determinadas zonas de Ávila, pues al Hospital Universitario de Puerta de Hierro en Majalahonda y, en el caso pediátrico, a La Paz. Y, por lo que respecta a la zona de Segovia y al Centro de Salud de Villacastín y el Espinar, estaríamos hablando al Hospital Universitario de La Paz. Y, a la inversa, también se regula respecto de las personas de la Comunidad de Madrid y, por tanto, el detalle es mucho mayor. Nosotros hemos pensado siempre, y lo reiteramos aquí y lo manifestamos también como servicio público para los ciudadanos, que allí donde los ciudadanos no entienden de límites geográficos ni de fronteras, los servicios públicos tampoco deben entender ni de límites geográficos ni de fronteras. Y siempre hemos sido partidarios de este tipo de acuerdos con otras comunidades autónomas. Lo extendemos ahora con más detalle e incluso con más precisión con la Comunidad de Madrid, porque nos parece muy importante que, aunque haya personas de nuestra comunidad que iban en áreas periféricas, tengan garantizado el acceso dentro de su capacidad de decisión de acudir a los centros sanitarios en función de las circunstancias de una u otra comunidad autónoma. Y, por tanto, creemos con esto que mejoramos un buen servicio público a los ciudadanos, que es en los que estamos pensando fundamentalmente en el ámbito de las dos comunidades autónomas de la España autonómica. Sí. Hola, buenos días. Tenía dos cuestiones. La primera es al señor Carnero. Le quería preguntar qué es lo que le ha llevado a tomar la decisión en este momento. No sé si esas críticas a su doble condición de consejero y candidato han acabado pesando. Y, luego, qué plazos manejan para tener el nuevo consejero. Y, luego, por otro lado, hoy anuncian 1.100 viviendas. Por su parte, el Gobierno anunció también viviendas en los terrenos de defensa, más las del Sareb. No sé si consideran que se ha entrado en una cierta espiral por anunciar viviendas con motivo de las elecciones. Si cuentan con algún informe que especifique cuántas viviendas hace falta en Castilla y León y, concretamente, estas 1.100, cuándo estarán listas. Gracias. Pues, mire, como hemos tenido la oportunidad de referenciar en todo este tiempo, hasta el 17 de junio había esa posibilidad, que es cuando termina la posible compatibilidad. Y, por tanto, hoy, usted lo sabe, hay un hecho relevante que se inicia la campaña y lo ha condicionado ese hecho. Hasta aquí he cumplido mis funciones, que, por supuesto, no voy a entrar a detallarlas, porque estamos sometidos, como saben, a todo el régimen legal del proceso electoral y, por tanto, no corresponde que entre a ello. Pero, en este momento, y como bien sabe usted, a partir de esta noche se inicia una campaña electoral y he decidido plantearle al presidente la renuncia. Él lo ha entendido, lo ha aceptado y, a partir de ahora, le corresponde al presidente decidir. Es una potestad, como lo ha explicado ya el portavoz del presidente de la Junta de Castilla y León, decidir quién haya de ser el consejero de la Presidencia y cuándo. Efectivamente, le corresponde al presidente el nombrar y separar los miembros del Consejo de Gobierno y el determinar a la persona y el plazo correspondiente. Y nosotros no estamos en una espiral de anuncios, nosotros estamos informando de las decisiones acordadas en el Consejo de Gobierno de hoy. Son decisiones concretas que afectan a municipios concretos. Y no estamos hablando de planes, programas o actuaciones o promesas de futuro pensando en los próximos años. Y, por tanto, nosotros no nos mueve el momento concreto sin no dar información al conjunto de los ciudadanos de servicio público sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos aprobando y sobre lo que está a disposición del conjunto de los ciudadanos, que en este caso son las viviendas que hemos acordado. No son promesas que vayamos a poner en práctica cuando desarrollemos los instrumentos, sino instrumentos aprobados y acordados por parte de la Junta de Castilla y León. Sí, buenos días. Una primera pregunta para Carnero en torno al decreto que se ha aprobado esta misma mañana. Igual es desconocimiento procedimental, pero ¿por qué se incluye el tema de la ley del juego, de la suspensión de autorizaciones de juego en este decreto, que al parecer son dos cuestiones separadas o si son dos decretos distintos? No lo sé. Al parecer no, es que lo son. O sea, tiene usted toda la razón. Son dos cuestiones totalmente distintas, pero por economía procedimental y dado que teníamos la necesidad de dar nuevo plazo a la ley de juego, hemos aprovechado que tenemos también la urgencia de aprobar el decreto ley. Como saben, la fecha límite es el 13 de junio y, en ese sentido, lo que hemos hecho en virtud del principio de economía procedimental es acumular las dos cuestiones. ¿Lo podríamos haber tramitado por decretos leyes distintos? Por supuesto, pero lo que hemos hecho es aprovechar, como en otras ocasiones se ha hecho, la posibilidad que nos da un decreto dada la urgencia que hay en las dos materias. Sí, otras cuestiones al portavoz. Quería preguntarle sobre la resolución de la Junta Electoral en torno a la denuncia que hizo el PSOE sobre, a su juicio, el uso partidista del Consejo de Gobierno. La Junta Electoral ha dado la razón, ha dicho que no existe tal uso partidista, pero en todo caso me gustaría que valorara un poco las críticas del PSOE en torno a este asunto. Y, por otra parte, la ministra Rivera ayer en el Congreso se refirió de nuevo a Castilla y León en temas de despoblación y volvió a apuntar a ese incremento de la despoblación en la comunidad por falta de colegios, falta de atención en centros sanitarios. Poco que valorara estas declaraciones. Gracias. Pues sobre la primera cuestión, sobre la resolución de la Junta Electoral Central, con respeto para las decisiones que se hayan tomado respecto de cualquier Administración pública y, en este caso, las que son también favorables a la Junta de Castilla y León, como lo han sido esta. A nosotros no nos corresponde valorar la decisión, ni menos en el momento en el que estamos actualmente, porque somos muy respetuosos con la Junta Electoral Central y somos muy respetuosos con el momento de unas elecciones ya convocadas. Quizás son ustedes los que tienen más capacidad y más posibilidad de hacer esa valoración y esa interpretación, que seguro que no es muy distinta de la que aprecian la mayor parte de los ciudadanos y la que podríamos también apreciar nosotros mismos. Y seguro que ustedes, en sus valoraciones y en sus apreciaciones, aciertan sobre las motivaciones, sobre las diferencias o sobre los parecidos que pueda haber en unos casos o en otros. Respecto de las manifestaciones, nuevamente, que realiza la vicepresidenta Rivera contra Castilla y León y contra los ciudadanos de Castilla y León, a los cuales usted se ha hecho referencia, yo, como comprenderá, en función de la aplicación del periodo electoral en el que estamos, pues no voy a entrar a responder directamente lo que son unas críticas con un claro contenido político y un claro contenido que, a nuestro juicio, tiene un impacto electoral. Sí que es bueno que, al final, pues estudien los datos. Yo es lo que animo al conjunto de los ciudadanos, que los ciudadanos, más allá de lo que nosotros podamos responder a una vicepresidenta del Gobierno defendiendo los intereses de Castilla y León, pues que los ciudadanos y ustedes mismos también puedan ser los que valoren estos datos, los que puedan analizar cuál es la comunidad autónoma que tiene, según los datos oficiales, el mejor sistema educativo de España, cuáles son las comunidades autónomas que tienen el mayor número de médicos por habitante en atención primaria, cuáles son las comunidades autónomas y dónde están que tienen las mejores valoraciones en el sistema de dependencia, otra serie de datos. Y, por tanto, yo no hago valoraciones y tampoco quiero ofrecer datos. Sí que invito al conjunto de los ciudadanos, que sean cada uno de ellos los que puedan hacer esas valoraciones y puedan acceder a los datos desde el orgullo de ser de Castilla y León. Y respecto a sus actuaciones, que usted también me pregunta, de la ministra Rivera y los perjuicios que pudiera haber causado a Castilla y León, tampoco quiero hacer valoraciones respecto de este hecho, visto también el momento en el que estamos. Y prefiero que las valoraciones, los análisis o las informaciones, las puedan realizar los ciudadanos más directamente afectados. Quizá más oportuno que hablar yo, en nombre de los ciudadanos de Castilla y León, es que hablen los ciudadanos de Castilla y León, o que hablen los ciudadanos afectados. Me estoy refiriendo a personas en la minería o en las térmicas, personas en la zona de Navacerrada, personas en la agricultura o en la ganadería afectadas por la situación del lobo o personas que están vinculadas al sector del automóvil, que seguro que tienen una opinión que puede ser muy interesante y que la pueden ofrecer. Y yo, aunque por supuesto que tengo mi opinión personal, entenderán que me la reserve en este momento, en el periodo que estamos de una convocatoria electoral. ¿Y cómo interpreta la denuncia del PSOE ante la Junta Electoral? ¿Cuál es su interpretación de ese hecho? Yo tengo una interpretación. Naturalmente, es mejor que no la diga en este momento, porque podría entenderse que de mi valoración podría haber alguna apreciación política. Pero ustedes, que son, además, muy finos analistas, seguro que pueden hacer sus propias valoraciones y quizá no disten mucho de las que pudiera hacer yo. Sí, buenos días. Quería preguntarle, en primer lugar, al señor Carriedo sobre las medidas que está tomando el Gobierno central en relación a la sequía. O sea, una valoración. Y al señor Carnero, quería preguntarle también. Usted ha pasado por la Consejería de Agricultura, ha pasado por la de Presidencia. ¿Cuál es el balance que hace de estos años al frente de estas responsabilidades en la Junta de Castilla y Lago? Pues sobre la primera de las cuestiones es difícil hacer una valoración sobre algo que no se nos ha informado previamente. Creo que por las informaciones de prensa, pues hay un consejo de ministros. Hubiera sido bueno, lo creo sinceramente, que por parte del Gobierno se hubiera consultado a las organizaciones agrarias, se hubiera informado a las organizaciones agrarias, se hubiera informado a las comunidades autónomas. Nosotros, por supuesto, que estamos dispuestos a colaborar. Creemos que la mejor vía es la colaboración de todas las administraciones, entre la Administración del Estado, las administraciones autonómicas, la propia Administración europea. Hemos tenido precedentes muy válidos en otras ocasiones y sería bueno tener precedentes válidos en el futuro. Nosotros nos van a encontrar siempre en la idea del acuerdo y del consenso y de la coordinación. Y si el Gobierno fuera por esa vía, pues sería mejor, entiendo yo, para todos. Nosotros, atendiendo a esta vía, sí que saben ustedes que la Consejería de Agricultura ha convocado un consejo regional agrario. Lleva ya un tiempo hablando con las organizaciones agrarias y creo que es el mejor mecanismo, el diálogo y el acuerdo con las organizaciones agrarias sobre un asunto extremadamente preocupante para muchísimas personas, para muchísimos ciudadanos como la sequía. En relación a la pregunta que me hacía, pues es evidente que no le puedo hacer balance, porque en este momento y desde esta posición que ocupo no lo puedo realizar, porque estamos en un Estado de derecho y el principio de legalidad lo impone. En todo caso, sí que le remito a que en otros contextos podamos hablar de esos balances en relación a las consejerías como a cualquier otra cuestión. Lo siento mucho. Hola, buenos días. Pregunta para el portavoz. Incidiendo un poco más en la construcción de viviendas, ¿se saben concretamente ya los sitios, e incidiendo en la pregunta del compañero, y los plazos también se saben? ¿Se sabe exactamente dónde serían, de las provincias, los lugares? Sí, generalmente son los sitios de más demanda, que suelen ser los sitios con más carencia de vivienda, con más necesidades. Las ubicaciones precisas, lógicamente, hay que disponer de suelo. Se está hablando con los ayuntamientos para la disposición de este suelo. Lo que hacemos ahora es garantizar esa dotación económica, esa aportación económica, el procedimiento, el llevarlo a cabo, la asignación por cada una de las provincias, los recursos, los dineros. Y en algunas provincias está más avanzada la cesión de suelo y en otras, pues, lógicamente, requerirá un impulso en las próximas semanas para mayor concreción. Iremos dando detalle, caso a caso, de cada una de las actuaciones a medida que se vayan completando. Sí, bueno, le insisto por el tema de los plazos, si nos puede concretar exactamente cuáles son horizontes y años, meses. Luego, sobre el tema de la sequía, ayer el presidente lamentó que estas medidas, anuncias por el Gobierno, llegaban tarde. Sin embargo, aquí el Consejo Agrario no se va a reunir hasta la semana que viene. No sé qué medidas van a plantear en esa reunión. Gracias. Pues, los plazos dentro del periodo de vigencia de los fondos europeos y del marco europeo. En algunas localidades va a ser más ágil, porque ya podemos disponer de los terrenos, de las ubicaciones. En otras, yo sé que los ayuntamientos están a punto de hacer las correspondientes cesiones. Iremos informando caso por caso, porque será cada uno de los casos. Si queremos ser realistas y de detalle, así será, porque no va a ser homogéneo para todos ellos, porque tampoco todos los casos están en igual circunstancia. Generalmente son terrenos cedidos por los ayuntamientos y, generalmente, en algunos casos está más avanzado. En otros pudiera requerir algún tipo de actuación urbanística, en otros no. Y lo mejor es que caso a caso vayamos informando. ¿Qué medidas son las que se van a acordar? Si he dicho que lo mejor es la vía del diálogo y del acuerdo, pues anticipar yo y aquí lo que va a ser un fruto de un consenso, de un diálogo, de un esfuerzo de intentar un acuerdo con las organizaciones agrarias, pues sería, por mi parte, precipitado. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para poner todos los recursos, para hacerlo de forma coordinada con otras administraciones públicas, si es posible, y para hacerlo buscando el acuerdo y el consenso con las organizaciones agrarias. Se lleva ya algún tiempo hablando con ellas y queremos seguirlo hablando y ojalá lleguemos a importantes acuerdos que ayuden a nuestra comunidad autónoma en este sentido, que, insisto, es un muy grave problema del que somos muy conscientes y que sufren muchas personas de nuestra comunidad autónoma, especialmente el sector agrícola y ganadero. Sí, acabamos, perdón, acabamos de conocer los datos del CIS sobre Valladolid. Está aquí el candidato, no me resisto a preguntar. Según los datos, el PSOE sería la primera fuerza, con 11 o 12 concejales, el PP de 9 a 11 y, toma la palabra, tendría un 13,6 por ciento de los votos. No sé si nos puede hacer una valoración inicial. Lo siento. Respecto de la vivienda, ¿cuál es la aportación de la Junta? Porque son fondos financiados por la Unión Europea. Y luego una precisión que se me ha olvidado antes sobre el decreto ley. ¿Por qué meten lo del juego cuando recientemente llegó a las Cortes la ley del juego? Y no sé si no se podía haber metido en ese momento, cuando la fecha ya se conocía, de 2025, o haberse hecho a través de una enmienda. No sé por qué lo hacen de esta manera. Sí, sí, estaba buscando a ver si tenía… No, mire, lo de la ley lo introducimos ahora porque no habiéndose aprobado el proyecto de ley y estando pronto el plazo que se había dado el decreto ley del año 2021, damos un plazo ampliatorio de esa cuestión relativa, como les he dicho anteriormente, a la suspensión de la vigencia de las nuevas solicitudes de autorización de instalación de los salones de juego y de las casas de apuestas, como les señalaba, hasta el 1 de enero de 2025 o hasta que se apruebe el proyecto de ley. ¿Cuál es la previsión? Si todo va bien, pues que el proyecto de ley se apruebe en este periodo de sesiones, si así lo ven las cortes generales, las cortes de Castilla y León, perdón. Y, por tanto, esa es la motivación que hay, no hay otra. Y en el caso que usted plantea, no ha sido objeto de acuerdo hoy, quizá por eso no lo hemos comentado. Y supongo que a instancias de su pregunta concreta y tratándose del servicio público que usted representa, sí que podamos ofrecerle esta información adicional, que no es objeto del acuerdo de hoy, pero que, como usted lo plantea, es de su interés. El importe de los fondos europeos, como les digo, son de 48,6 millones de euros. La Junta ha acudido a unas cantidades adicionales de créditos BEI que iremos devolviendo en el futuro por un importe igual al que les hemos señalado. En definitiva, la Junta acabará poniendo la mitad de estos fondos para alcanzar una inversión conjunta próxima a los 100 millones de euros. Por tanto, la mitad serán fondos europeos, la otra mitad serán aportaciones de la Junta de Castilla y Ereón financiadas con fondos BEI que iremos devolviendo, básicamente, al ritmo que nos permita ir cobrando el importe de esos alquileres sociales a los que hemos hecho referencia y que es el destino final de los mismos. En el caso concreto de Salamanca la situación es un poco distinta, porque los fondos europeos llegan directamente al ayuntamiento al tener esta institución propia en materia de vivienda. Y lo que hace la Junta de Castilla es hacer una aportación al gestor, que es el propio ayuntamiento, en este caso por un importe de 1,8 millones de euros, que es lo que valoramos, lo que es lo correspondiente a lo que hacemos en términos de interés y otras cuestiones relativos a las aportaciones de los fondos BEI. Es un poco complejo desde el punto de vista financiero, no sé si la explicación es suficiente, pero siempre en el entendido de dar cuenta de que lo que hemos aprobado hoy estrictamente son los 48,6 millones de euros que hacen un total, sumando Salamanca, de algo más de 50 millones de euros, y el resto será objeto de siguientes acuerdos que yo hoy anticipo en función de su pregunta. Una duda para el señor Carnero. ¿Va a seguir como procurador en las Cortes? Le contesto como he venido contestando a lo largo de este tiempo. Ahí hay una incompatibilidad que se pone de relieve a partir del día 17 y hasta entonces tengo plazo para ejercer o no antes de ese tiempo esa elección o esa renuncia. Sí, por favor. Buenos días. Dos temas. Terminada ya la comisión de seguimiento en el acuerdo de diálogo social en materia forestal con los sindicatos, se quejaban de que estaban a la espera todavía de crear ciertas plazas, de incrementar guardias. ¿Cómo van a avanzar esas mejoras y cuándo se va a cumplir con lo pactado en septiembre? Y, por otro lado, para el ya ex consejero, ¿esta ha sido una decisión personal o ha estado influenciada por el presidente también? ¿Le ha comentado algo para que abandonara en este momento o ha sido una decisión personal? Para que nos lo pueda aclarar. Pues sobre el primer asunto le reitero nuestra vocación de cumplir en su integridad el acuerdo del diálogo social que hemos firmado en esta materia, que en parte lo hemos venido desarrollando ya y no quiero detallar todas las actuaciones, porque podrían ser entendidas como un balance de gestión, pero que sí que va en la dirección que es la adecuada de cumplir los acuerdos que para eso los firmamos. En relación a la pregunta que usted me hace, es una decisión personal, pero lógicamente compartida con el presidente, porque a él, me debo, es el que tiene la capacidad de nombrar o cesar a los consejeros. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, consejero. A mí me gustaría saber si da usted por cerrada su etapa en la Administración autonómica, en la Junta de Castilla y León, si esa etapa la da por cerrada y vuelve a la política local. ¿De dónde venía? SEÑOR PRESIDENTA. Hombre, si vuelve a volver a la política local, eso es evidente. No lo dude usted y ni lo ponga en ningún momento, como le digo, en duda. Política local. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Y la etapa autonómica da por cerrada la etapa autonómica? SEÑOR PRESIDENTA. ¿Usted da por cerrado algo en la vida? SEÑORA PRESIDENTA. Si no hay más preguntas en la sala… SEÑORA PRESIDENTA. Vale. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, a ver, le quería preguntar. Hace un par de semanas presentaron ustedes aquí el anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural y yo quería saber, ya que lo presentaron como algo muy novedoso y en lo que se había estado trabajando denodadamente, si conocían que esta ley se había copiado del anteproyecto que había elaborado Ciudadanos y que no llegó a ser ley, precisamente porque se rompió el pacto de Gobierno. Y, por otro lado, también teniendo en cuenta que han celebrado ustedes el martes un pleno con el procurador del Común y han alabado su trabajo, me gustaría saber si tienen ustedes previsto cumplir con la resolución del comisionado de transparencia que obliga a la Junta a facilitar el documento que justifica la exención de IVA en un contrato de servicios de la comunicación del operativo de incendios. SEÑOR PRESIDENTE. Sobre los primeros asuntos que usted plantea en relación con la Ley de Patrimonio, el propio consejero, cuando lo presentó aquí, dijo que el impulso fundamental, el trabajo previo, había sido de los empleados públicos, de los funcionarios, de su capacidad y, por tanto, a ellos hay que reconocerles. Son los mismos empleados públicos que hay ahora, los que había antes y los que seguramente seguirán estando en el futuro cuando este Gobierno no esté y, por tanto, tenemos mucho que agradecerles y son ellos los protagonistas y seguro que siguen pensando lo mismo hace cinco años que lo que piensan ahora y seguramente lo que piensen en el futuro. Yo, en todo caso, agradezco, aunque pueda parecer un poco de opinión política, pero como en este caso no es objeto de debate político, me lo permitirán, si hay partidos que se suman en el apoyo a este proyecto de ley porque les parece razonable, pues lo agradecemos. En segundo lugar, sin conocer en detalle la cuestión que usted me plantea, seguro que lo cumpliremos y así lo llevaremos a cabo y lo haremos con carácter inmediato. Pero ustedes sabían que la ley estaba copiada del anterior, ¿no?, del anteproyecto. Ustedes lo sabían. La ley, como usted sabe, es una buena ley. Es una ley que está trabajada por parte de los empleados públicos y, en la medida que haya partidos políticos que les guste, por lo tanto, estamos encantados de sumar cuantos más apoyos mejor en las Cortes de Castilla. Pero no me ha contestado a si conocían eso. Si conocían que el anteproyecto que presenta Vox es el mismo que presentó Ciudadanos. ¿Esto lo sabían? Y seguramente el que hayan trabajado ante ellos equipos es utilizando el trabajo de los empleados públicos de esta Administración, que son excelentes. Y, por lo tanto, hay una coherencia en el trabajo de esta Administración, de sus empleados públicos, que son los protagonistas. Y aquí se dijo, además, en esta sala, que el papel protagonista en ese proyecto de ley era de los empleados públicos de Castilla y León, a los que demos mucho. Se supone, dijo, añadió que hablando con ellos, que los empleados públicos habían hecho esta ley, pero, lógicamente, en conversaciones con la consejería. Los empleados públicos no hacen las leyes como ellos quieren, sino orientadas a cómo decide la consejería que haya en ese momento, ¿no? Pues la consejería decide que sea siempre pensando en Castilla y León. Y, por tanto, los empleados públicos han tenido un papel muy activo en este proceso. Yo agradezco a cualquiera que se sume a este proyecto, que le parezca bien. Y permítame que no entre en más debates de interés político que, en otra ocasión, podríamos tener. Pero ahora conviene dejarlos para más adelante, en función del periodo electoral que estamos. Creo que ahora ya podemos abrir ese turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Vamos a iniciarlo en Segovia, con Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Hola, buenos días, Begoña. Hola, muy buenos días. Pues mi primera pregunta, obviamente, es cómo se valora desde la Junta esta etapa de José Mazzarías, que finaliza hoy como delegado en Segovia. Y, por otro lado, en clave sanitaria sobre la marcha de profesionales de enfermería desde Segovia a Madrid o Andalucía, ¿en qué punto se encuentran las negociaciones con la Comunidad de Madrid para firmar un acuerdo que les permita hacer comisiones de servicio y así poder permanecer en Segovia? Y, además, ¿cómo se plantea la reorganización de servicios, como la UCI, urgencias o cirugía, mientras se da una solución a la situación planteada actualmente y que supondría la marcha de cerca de 50 enfermeras de Segovia? Pues, la primera de las cuestiones, claro que tengo mi opinión y mi valoración sobre el trabajo de José Mazzarías. Y creo que, además, ayer, en calidad de miembro de un partido político, tuve la ocasión de manifestarlo en la provincia de Segovia. Pero yo ya aquí, en esta mesa, y además, teniendo la valoración que tengo de él, pues comprenderán que no debo hacerla porque no debo hablar una gestión política y más si eso puede entenderse que puede tener un contenido electoral. Le agradezco su pregunta y disculpe que la respuesta tenga que ser esta, pero queremos ser muy escrupulosos en el cumplimiento de esa normativa. Y, en segundo lugar, llevamos un tiempo trabajando en relación con ese hecho cierto de que hay algunas personas que han aprobado oposiciones en otras comunidades autónomas y, por eso, hemos venido incorporando también personal de enfermería al propio hospital de Segovia. Y, en la medida en que sea posible alguna comisión de servicio, pues, por supuesto que intentaremos llevarla a cabo. Tampoco es una tarea siempre fácil porque, como usted sabe, la carencia de profesional sanitario es algo que padecemos todas las comunidades autónomas y no es sencillo que unas comunidades nos prestemos a otras. Por eso, además de intentarlo, lo que hemos venido es anticipándonos y anticipándonos a haber cuidado personal para, cuando llegara este momento, seguir garantizando el servicio público en todo Castilla y León y, especialmente, en el caso que usted señala, en el caso de Segovia. Continuamos ahora en León y damos la palabra a Carlos Domínguez de Ileón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Quería una aclaración de un acuerdo que se ha adoptado hoy entre los que han ido al Consejo de Gobierno respecto a la inversión en picos duros para el Parque Nacional. No sé de qué manera se articula el reparto de ese dinero de los 547.000 euros que vienen consignados. Es una cuestión, bueno, saber si se trata de una inversión en la contratación de estos trabajos de infraestructuras, de incendios, de recogidas de basuras de manera directa de la Junta de Castilla y León o si se trata de una cesión de esa partida presupuestaria al Patronato Nacional de Picos de Europa o a los dos ayuntamientos que están incluidos dentro del Parque Nacional. Yo no sé si tienen el matiz de exactamente a dónde o cómo se va a gestionar ese dinero del que nos informan. Y después, una pregunta que quería hacer extensiva a ambos, tanto al portavoz como al consejero de la Presidencia. En esta época, en mayo, suele ocurrir un conflicto de carácter ganadero, pero también de carácter territorial en el puerto de Pinos, en la comarca de Bavia. Hace un año, en concreto, en mayo, tuve ocasión de preguntar sobre este asunto porque es algo recurrente. Es un territorio que es propiedad, porque lo compró hace casi un siglo, del Ayuntamiento de Mieres, es decir, de un ayuntamiento fuera de la comunidad autónoma. Y, sin embargo, hay unos derechos ganaderos que ha reconocido una sentencia, además, del Tribunal Supremo, que corresponden a los ganaderos de la parte de León, de la parte de Castilla y León, en este caso. Hace un año, insisto, pregunté sobre esto porque, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, se abre la vía y se ha exigido, por parte de los ayuntamientos afectados, la expropiación, por parte de la Junta de Castilla y León, de este territorio, de manera que deje de producirse esa anomalía de que sea un ayuntamiento de otra comunidad autónoma el que ejerza o trate de ejercer todos los años allí sus competencias. Incluso ha llevado policía local a este territorio. Hace un año se me contestó que se estaba explorando la vía de esa expropiación, haciendo análisis, supongo que informes. Yo quisiera saber si se ha concluido ya la fase de exploración, si se ha tomado alguna decisión, si se es partidario, por lo tanto, de expropiar, si se puede concretar algo sobre una solución territorial a un problema que lleva décadas y que sigue generando un conflicto todos los años por estas fechas a la hora de subir el ganado a los pastos que comparten el propietario, que es Mieres, con los que tienen los derechos, que es la comarca de Bavia, que es León. Y como creo que compete a presidencia, le pregunto al consejero de presidencia antes de que se vaya. Por cierto, con, vamos, un saludo y un agradecimiento por parte de los medios a su labor en este tiempo, y también del consejero de portavoz, que fue el que me contestó hace un año que eso que se estaba explorando salía de la expropiación. Perdón por alargarme un poco, pero había que poner en contexto el tema. Gracias. Pues muchas gracias. La primera de las preguntas es cómo se va a distribuir entre los dos municipios, entre Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, los 547.000 euros de inversión. No es tanto una distribución, porque no es una asignación que nosotros hagamos directamente, sino que es una gestión de recursos que van a operar en el conjunto del parque. Tengan ustedes en cuenta que se contrata, por ejemplo, un equipo con dos peones y dotado de un vehículo tipo 4x4, que va a operar en el conjunto de los dos municipios. Pero cuando hablamos también de infraestructura de uso público, desbroces de vegetación, cortas o podas, sustitución y colocación de señales en mal estado, mantenimiento de equipamiento de uso público en el parque nacional o arreglos de infraestructuras y miradores, afectan a dos partes. Lógicamente, este equipo y esta cuadrilla que se contrata, más el vehículo, pues va a realizar labores entre ambas localidades y no distinguiendo entre un municipio y otro. Y, por tanto, será difícil que, a priori, podamos determinar qué parte se va a invertir en el territorio de Oseja de Sajambre y qué parte en el de Posada de Valdeón, si quizá, a posteriori, podamos hacer un cálculo en función de cuál ha sido el trabajo definitivo. Y la siguiente cuestión que usted plantea, nosotros vamos a defender siempre los intereses de Castilla y León. Sabe usted que hay una sentencia del Supremo que afecta a esta cuestión. Sabe usted que hay leyes del derecho a la propiedad. Y sabe usted que también, y eso no hay que olvidarlo, pues la capacidad de expropiar no solamente corresponde a las administraciones autonómicas y nacionales, sino también a las locales, que tienen esa capacidad, igual que lo tenemos nosotros. Y, por tanto, los mismos instrumentos jurídicos que habilitan a una administración, habilitan a todas para proceder a ese tipo de expropiaciones, si fueran posibles, jurídicamente, que no siempre son sencillas, porque, lógicamente, los procedimientos de expropiación están sujetos siempre a un procedimiento de utilidad pública o de interés social que es de necesaria demostración y, especialmente, de más capacidad de demostrar por la entidad local que se pueda beneficiar o estar afectada por esta cuestión. Pero, si en algo podemos ayudar y colaborar, siempre defendemos los intereses de nuestra comunidad autónoma. Continuamos, entonces, y lo hacemos ahora ya con el último turno, que corresponde a Soria Noticias. Ana Barbero, buenos días. Buenos días. Yo quería hacer un par de preguntas. Por un lado, ayer se publicaron en el BOCIL ciertos cambios sobre la recalificación del suelo del PEMA aquí en Soria, donde se indicó que pasa de terciario productivo a industrial. ¿Podría detallar a qué superficie afecta y, sobre todo, a qué actividad productiva responde dicho cambio? Y, por otro lado, en cuanto a lo que ha comunicado sobre el convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León en materia de asistencia sanitaria, no sé si se prevé que este convenio se extienda también a Soria y con la comunidad de Aragón. Muchas gracias. Gracias. Pues, sobre la primera de las cuestiones, efectivamente, se ha anunciado ya alguna vez con detalle cuál es el objetivo en torno a las ciudades y al proyecto del Parque Empresarial del Medio Ambiente. Darle este uso de posibles ubicaciones industriales en Soria parece necesario. Soria necesita de un mayor desarrollo industrial y, en la medida en que podamos abrir esas posibilidades, lo damos con más características. No me conozco el dato de memoria y, quizá, en la información que se publicara ayer está con algún detalle mayor. No la tengo ahora disponible y, en todo caso, la consejería, si pudiéramos ofrecérselo, se lo ofreceríamos con carácter inmediato. Pero ya le digo la filosofía es, lógicamente, el desarrollo de Soria, poner en marcha proyectos industriales. Hay alguna demanda que ya ha sido vendida en torno a proyectos industriales para ubicarse en toda esta zona y, lógicamente, creemos que hay una oportunidad en torno al desarrollo industrial de una comunidad autónoma como la nuestra y que puede ser y debe ser aprovechada con todas las posibilidades que tengamos. En segunda cuestión, yo creo que ya hay un convenio entre Soria y Aragón que incluye varias materias, también la sanitaria. No le se dice de memoria si con el mismo carácter de detalle o no. Si no fuera con este detalle, por supuesto que nuestra voluntad es seguir abriendo cauces de colaboración con las comunidades más limítrofes para mejorar los servicios ahí donde sea posible y donde sea necesario, donde la demanda justifique el esfuerzo que siempre va a encontrar en la Junta de Castilla y León pues un firme aliado para colaborar y, lógicamente, también les tengo que decir que el Gobierno de Aragón ha sido siempre un firme colaborador de la Junta de Castilla y León en el ámbito de todos los aspectos comunes que hemos tenido conjuntamente. Antes de despedirnos, damos paso de nuevo a Carlos Domínguez de Y León. ¿Carlos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, cuando quieras. Vale. Bueno, yo, si me permite, bueno, más allá de la habitual declaración de intenciones voy a concretar un poco más mi pregunta. Ha habido en este último año, desde que volvió a surgir el último conflicto y yo me lo pregunté en este mismo foro, ¿algún informe de la Junta de Castilla y León respecto a la posibilidad o no de iniciar ese proceso de expropiación? ¿Ha habido alguna reunión con alguien de la provincia de León, de la comarca de Bavia, con ganaderos, con ayuntamientos? ¿Ha habido algún avance en todo este tiempo? Eso es lo que quisiera yo saber, más allá de la habitual declaración de intenciones, si es posible. Gracias. Pues estamos siempre atentos a todas las posibilidades, pero no les sé decir con detalle el contenido de cada una de las reuniones ni actos administrativos. No lo tengo ahora a disposición y seguro que en la consejería le podrán ofrecer más detalles al respecto. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.